Los extremos acompañando al punta. Hoy parece que apuestan por jugar al ataque, Manolo. Una ocasión para adelantarse. Gol, 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 gol. Vaya definición. Un gol magnífico, un disparo envenenado que ha entrado por toda la escuadra. El portero no podía llegar pese a su estirada. Le ha quitado las telarañas a la escuadra. Justo en la cruceta, vaya golazo que se ha sacado. Diego Costa, acercándose con el balón controlador a las inmediaciones de la portería contraria. Que siga un poquito que puede llegar el empate. Gol, 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 gol. Todo vuelve a estar como al principio. Ha finalizado con un toque de calidad suprema. Como suele hacer este hombre, Manolo, y no creas que es fácil. Un golito para cada equipo, uno a uno en el luminoso. Ahí puede haber una oportunidad. Saúl. Rodrigo. Deja patente su calidad. Tiene apoyo. Balón dividido tras esa entrada. Ahí está creando peligro. Que viene el chicharro. Gabigliani. Gol, 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 gol. Gol. Vaya pedazo de gol. Me gusta este gol por el control del altura de la pelota. Saúl. Mueve el balón por las proximidades del área. Tiene acciones de pase. Abú. Mecha. Gol, 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 gol. Gol. Visto y no visto. Se ha durado muy poco la alegría del gol. Lo que tiene dormirse los laureles. Puede haber peligro en esa jugada. Fernandinho. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. No está solo. Diego Costa. Gol, 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 gol. Un disparo perfecto. Ni tanto, Manolo. Llevaba escrita la palabra gol en cuanto le pegó el zapatazo por toda la escuadra. El resultado marca ahora un 3-2 en el electrónico. Abomellán. Se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo. Miquitarian. Está en disposición de disparo. Han perdido la posesión. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Buena decisión del colegio. El auto-fisor.